hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux puntocom hoy os traemos un juego de los de antes f1 spirit como veis es un juego que en su día pues lanzó conami y que por el año 2008 bueno pues brain games le pegó un repaso creo que lo hizo antes unos añitos antes pero bueno la última versión es del 2008 en primer lugar me gustaría darle las gracias a canseco por facilitarme la información sobre este juego que la verdad es que no que no conozco que no conocía y nada bueno pues que vamos a jugar un ratito aquí nos vamos a enseñar cómo cómo va este juego y nada nos vamos aquí a la pantalla de juego como veis aquí está el menú principal y es donde tenéis bueno pues las cosas más importantes del juego tenéis para continuar el juego para crear un juego nuevo en modo de prácticas modo arcade y luego bueno pues volver otra vez a la pantalla de título nosotros vamos a continuar el juego con un perfil que he creado hace un momento y continuamos el juego os aviso no he jugado nada al juego simplemente he creado este perfil he visto que funcionaba y nada más como sabéis ya sabéis que a mí me gusta jugar así a la buena de dios así después bueno pues hago ridículo en los vídeos tan amén vale bueno me gustaría comentaros en una cosa este juego es un juego libre tenéis el código fuente en una página que os voy a facilitar en un enlace que vais a tener ahí en la descripción de este vídeo vale ese enlace os va a llevar a un tema de nuestro foro donde vais a encontrar la página donde descargar ese código fuente que no es la página oficial del proyecto es una modificación que hizo otro usuario para conseguir que funcionase en ordenadores más actuales y después también vais a tener las instrucciones para poder instalarlo en ubuntu pero bueno que se pueden extrapolar a otras distribuciones vale fácilmente y nada bueno aquí tenéis bueno pues la pantalla para empezar a jugar tenéis una pantalla de configuración donde podéis configurar por los efectos de sonido las teclas aquí me gustaría comentaros una cosa no he conseguido hacer que funcione él no he conseguido hacer que funcionen los mandos he probado con este controller modo en un lado de xbox también con este controller también he probado con mando original de xbox 360 para pc no he conseguido hacer que funcione no ha podido redefinir teclas supongo que habrá algún problema y a lo mejor porque bueno pues el juego ya tiene que tiene que estar en sus años y nada me gustaría comentaros una cosa si alguno de vosotros sabe cómo hacer funcionar los mandos en este juego por favor que lo poste en los comentarios o en el tema ese que os comentaba donde tenéis las instrucciones para descargar y compilar el juego vale bueno volvemos hacia atrás y aquí bueno esa parte de configurar tenemos pues una pantalla de ayuda donde tenéis un montón de información sobre el juego lo las teclas las categorías y demás Tenéis después también una pantalla de los mejores jugadores. Como veis está vacía en este momento porque no hemos jugado nada. Tenéis una pantalla de repeticiones. No hay nada tampoco. Está vacía. El juego está recién compiladito. Solo lo rankeé antes para ver que funcionaba. Y luego tenéis un enlace a la página web y otro para volver a la pantalla de título. Que le hemos dado sin querer. Y estamos en la pantalla de título otra vez. Con las teclas de cursor y espacio nos vamos moviendo por los menús. Volvemos otra vez aquí. Continuamos. Escogemos mi perfil. Continuamos. Y le damos a jugar. Tenemos varios modos de juego dentro de lo que es cada perfil. Modo de juego de un jugador. Modo multiplayer que nos permite jugar hasta cuatro personas dentro del mismo ordenador. Modo local. Supongo que partiendo la pantalla. Y luego tenemos un modo de red. Incluso podríamos jugar en red a este juego. Nosotros vamos a jugar en el modo de un jugador. Y aquí es donde tendríamos las diferentes categorías del juego. Vale. Este sería el modo stock. Lo jugaríamos con stock cards. Luego tenemos un modo de rally. Este sería el modo de rally. El modo de fórmula 3. Y luego están bloqueados. Supongo que hasta que acabemos con los anteriores no nos lo dejaran jugar. Pues el modo de fórmula 3000. El modo endurance. No sé muy bien qué será. Será como un rally más potente. El modo F1. Esto aquí parece que hay un pequeño error. Si os fijáis. Que está bloqueadísimo. Pero si os fijáis os sale como un vídeo pequeñito aquí. Supongo que se tendría que ver aquí arriba. Donde pone lo que. Pero bueno. No pasa nada. Bueno. Pues vamos a jugar a la primera categoría. Tenemos dos opciones. El readymade y el original design. Supongo que esto será que podemos jugar... Original design. Que podemos crearnos nuestro coche. Tal y como queramos. O tenemos también el readymade. Que ya están hechas las... Ya están hechos los coches. Pues en tres configuraciones diferentes. Vamos a escoger uno. El primero que nos sale. Y comienza. Como veis. Un juego de los de antes. Pero rehecho. Pues con una calidad bastante... Bastante... Bastante buena. Vale. Bueno. A ver que sale de aquí. A ver si no nos la pegamos mucho. Y conseguimos... Bueno pues no... No hacer mucho el ridículo. Vale. Yo como os digo. No he jugado nunca esto aún. No sé muy bien como va. Y nada. Estoy además aún encima jugando con teclas. Que se me da horriblemente mal jugar con teclas. Y bueno pues como veis. Parece más sencillo de lo que realmente es el juego. Tiene su dificultad. Ir adelantando coches. No saliéndote de la carretera. No voy con el acelerador pisado a fondo. Porque es que si no. No sería capaz de esquivar aquí a los coches. Y ya aún así me cuesta bastante. ¿Vale? Y si os fijáis ahí abajo. Tenéis una pantalla. Donde... Como podéis ver. Pues os muestra información sobre... Sobre cómo está el coche. ¿Vale? Os muestra información sobre el desgaste de las ruedas. También os muestra información sobre el consumo de combustible. El combustible que os queda en este momento. ¿Vale? Y cómo está el motor. Estamos en la posición 15. Vamos adelantando aquí posiciones poco a poco. Y como veis. Pues el consumo del combustible. Aquí hay que frenar. Que estas curvas parece que se las traen. Bueno pues como veis. El consumo de combustible es bastante... Bastante alto. Supongo que... En la próxima vuelta pues... Tendré ya que parar a... A reponer. O quizás... Bueno pues... Si gaste 3... Supongo que cuanto más aceleremos... Más consumo de combustible tendremos. Creo que una vuelta más nos la va a permitir hacer. Aquí damos gas a fondo. Estamos en la posición 3. Me está yendo sorprendentemente bien para hacer la primera vez. Supongo que el nivel de dificultad. No es muy alto en estas primeras carreras. Pero bueno. Y como veis. Pues el juego consta de... Tiene unos gráficos bastante... Bastante chulos. Bastante potentillos. Teniendo en cuenta que ya... Tiene bastantes... Añitos. ¿No? Bueno. Ahora sí que creo que en la próxima vuelta vamos a tener que parar a... A reponer gasolina. Pero supongo que es gasolina y no gasoil. Y ya nos han adelantado aquí varios coches. Ahora vamos a ir un poco más despacio. Si no nos la vamos a dar. Es bastante... Bastante fácil como podéis ver. Vamos a ver por dónde estaba la... ¿Dónde estaba aquí pit? Vale. Vamos a frenar y vamos a rellenar. Ahí está. Nos están atendiendo en el pit. Nos acaban de pegar un buen leñazo. Y... Rellenamos. Vamos allá. Nos han arreglado el coche. Nos han llenado de gasolina. Hemos perdido bastantes posiciones. Yo espero que ellos tengan... Que parar también en boxes. Porque si no... Me parece que no vamos a llegar a los primeros. Soltamos un poquito el acelerador para tomar la curva. Intentamos no chocarnos con el resto de competidores. El juego la verdad es que está muy muy bonito. Es un juego de estos que... Que mola. A mí me gustan mucho los juegos retro. Y este retro, retro. Está muy bien hecho. Aparte... Lo que mola... Lo que ha pasado aquí, tío. Que nos adelante a todo el mundo. Bueno. Lo que mola de este juego, por lo que estoy viendo, es... Estamos ya en la última vuelta. Y vamos a llegar muy mal. Muy mal. Bueno. Lo que mola de este juego es que tiene un montón de categorías. Por lo que podéis ver. Vamos a llegar muy... Lo que hemos acabado, me parece. Posición 31. Podemos continuar. Vamos a probar... Vamos a probar otra... Otra disciplina, por ejemplo. Bueno, pues el rally, que ya es un poco más diferente. Cogemos un ready-made de estos ya. Tres tipos de coche diferentes. Una especie de Renault 5. Una especie de 131 de BMW de estos de los de antes. Y el típico coche japonés. Vamos a coger este, por ejemplo. Allá vamos. Ay, aquí tenemos que cambiar de marchas. No. Esto se complica, ¿eh? Uf. Este ya tiene una dificultad endiablada. Si tienes que andar a cambiar de marchas... Ya la cosa cambia. Bueno, pues esta sería la categoría de rally. Y que... La verdad es que... Se complica la cosa con el tema este, ¿eh? Incluso pasamos por delante de Ríos. Aquí. Menuda ventaja nos llevan ahora, ¿eh? Bueno, como veis, bastante más difícil que la anterior. Vamos a probar otra categoría. Supongo que esto será cuestión de cogerle el truquillo. Nos vamos a ir a la de Fórmula 3, por ejemplo. Continuamos. Jugamos. Un jugador. Esto es Rally F3. Pedimate. Vamos a coger, por ejemplo, pues este. A ver qué tal. Espero que no tengamos que cambiar de marcha también, como antes. Que cambie solo, como el de Stock. Este cambia solo. El de Rally no. El de Rally había que cambiar a mano. Bueno, si esto ya es otra cosa. Uf, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Bueno, esto mejoraría un mogollón si pudiéramos configurar el mando. Sería ya la caña. Como os digo, si alguno sabe cómo hacerlo, si alguno lo consigue, por favor que lo explique en los comentarios de este vídeo. O en el tema de nuestro foro, que tenéis ahí la dirección en la descripción. ¿Vale? Bueno, esto es bastante difícil, ¿eh? Bastante, bastante. ¡Ey, frena! ¡Dios! ¡Qué velocidad! Bueno, teníamos que haber parado en boxes. En la próxima vuelta no nos podemos despistar, aunque me da que nos vamos a quedar sin gasolina pronto. Lo que estoy viendo es que aquí si dejamos pulsado demasiado tiempo el acelerador, nos come toda la gasolina enseguida. Tenemos que ir controlando las curvas, intentando bajar un poquito el ritmo, si no es imposible. A medida que no vamos a dar llegado. Tiene en cuenta la cantidad de gasolina que tenemos. Bueno, cada vez que chocamos veo que nos quedamos sin... perdemos fuel. Para darle un poquito más de dificultad. Y bueno, pues nada, esto sería F1 Spirit. Espero que os haya gustado. Yo intentaré ver el tema ese de los mandos, a ver si consigo arreglarlo, porque la verdad es que estoy seguro de que el juego cambiaría radicalmente. Y nada, como os dije antes, si alguno averigua cómo conseguirlo, perfecto. Vale, y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os gusta este contenido, por favor dadle a like. Si os gusta lo que encontráis en nuestro canal, pues suscribíos y marcar la campanita para que os lleguen notificaciones. Cada vez que lancemos un nuevo vídeo o hagamos una retransmisión. Y si queréis hacer cualquier tipo de comentario sobre este juego o sobre lo que queráis, pues nada, tenéis ahí abajo los comentarios, ¿vale? Y sin más me despido. Y como siempre os digo, chavales, ¡hasta la próxima! ¡Chao, chao, 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 chao!